Urgente. Macabros hallazgos en la ciudad de Machala, Ecuador. Han sido reportados la madrugada de este 27 de abril del 2023. La cabeza de una persona fue encontrada dentro de una mochila envuelta en fundas de basura en la avenida Circunvalación Norte, mientras que en el puente peatonal del Colegio Simón Bolívar se encontró una pierna derecha colgada en una funda de basura negra. Se cree que estos actos están relacionados con la disputa de territorio entre bandas. Juan Carlos Vascones, jefe de la Dirección de Delitos contra la Vida y Muertes Violentas, informó que el crimen probablemente se cometió con una sierra. Gracias por ver nuestro video. Si quieres estar al tanto de las últimas noticias del Ecuador, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. No te quedes atrás y únete a nuestra comunidad de noticias.